entre la población. Hoy la calma con decenas de autobuses y camiones quemados en medio de la calle. Anoche los disparos entre el ejército y hombres armados que se cree eran miembros del cártel de Sinaloa conmocionaron a esta ciudad. Recordaron el culiacanazo cuando en 2019 el intento de la captura de Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, desató el caos y la violencia en la ciudad, pero a pesar de este miedo las autoridades minimizaron los enfrentamientos.